Yeah, uh, for real D-d-dime platino Yeah, for real, man Ness, eh, uh Estoy gastando mucha pasta Haciendo lo que me plazca Estoy viviendo la vida de un rasta Con el cuello frío como que estoy en Alaska Siempre se lo meto hasta que me diga para nada Y está gastándome la de que vienen por mí Porque mi progreso no lo deja dormir Ten cuidado Que te dejamos tirar Y están hablándome la de que vienen por mí Porque mi progreso no lo deja dormir Ten cuidado Que te dejamos tirar Tengo una ruta don't play Unos pecadores en los buzones de la J Unos chimpiadores que nada más les dan ok Por dentro de la cama el tira y tiene tanto hate Me tienen tanto hate Ellos quieren que yo me vaya Missouri tiene un laser Cuando el tira nunca falla Con esto el choco con el paypal Solamente quiero paypal Nueva York si está caliente Esto parece los noventa Puse los precios más caros Como quiera van a capearlo Tengo libre la maleta Y como quiera me la pasá Pasa esa tarjeta Pasa esa tarjeta si te quieres buscar Te está dando treinta Nega no mentira Yeah De verdad Todo lo que digo en las canciones Antes de yo saber rapear Ya acabas rapando a tus soles Recuerdo cuando estaba atrás Ahora mira donde estoy En el bloque estoy plantado Hasta que se venda no me voy Mejor que no me deba cuarto Porque yo me vuelvo flow Y una vez te pongo un gancho Tienes que pensar mejor Ganter pero inteligente Y ellos creen que fue suerte Atrás de los míos 24 con 7 Y están hablándome la de que vienen por mí Pa' que mi progreso no lo deje a dormir Ten cuidao Que te dejamos tirado Y están hablándome la de que vienen por mí Pa' que mi progreso no lo deje a dormir Ten cuidao Que te dejamos tirado Ey Tengo una ruta downplay Unos pecadores en los buzones de la chain Unos chispeadores que nada más les dan ok Por eso es que a Martín le tiene tanto Ey Que carrera de que yo hago esto porque me gusta Todo el mundazo sabe de mi 17 rutas Que la mando pa' Delaware, New York, también pa' Utah Y cuando me encabro no soy un hijo de la gran puta Y no me van a parar Mejor ni lo intenten que estoy ready pa' disparar Estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo pa' guerrear Pa' que la muerte llegue a casa Yo voy al funeral de este todo este cabrón Y no me van a parar Mejor ni lo intenten que estoy ready pa' disparar Estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo pa' guerrear Pa' que la muerte llegue a casa Yo voy al funeral de este todo este cabrón Y están hablándome la de que vienen por mí Porque mi progreso no lo deja dormir Ten cuidado Que te dejamos tirado Y están hablándome la de que vienen por mí Porque mi progreso no lo deja dormir Ten cuidado Que te dejamos tirado Ey Que te dejamos tirado ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.